La vedette más querida de la televisión estuvo como invitada al programa Hoy Día, pero lo que se suponía que era una visita para alegrar la mañana de todos, Lynn se encargó de dejar recuerdos inolvidables al presentador Daniel Arenas. Y es que nada más con su entrada triunfal ya nos venía diciendo que iba a hacer fiesta en el programa. Portando un body ajustado, mallas transparentes y unos sexys tacones, la actriz no se pudo resistir a los encantos de Daniel y una vez que lo tuvo enfrente, perdió los cabales. Hubo dos momentos cruciales donde la vimos encenderse como pólvora. Primero la vimos intentando darle los buenos días con un besito super hot, pero el actor no se dejó. Ah, pero pónganle a la María y sí, ¿no? Explica, explica. Pues todo menos con lengua. Exacto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sabemos que la vedette tenía entendido que para Daniel era normal andar repartiendo sus besos con la excusa de que simularon la telenovela. Me estás sorrojando, Lynn. Sí, ¿por qué? Sí, estamos al aire. De pronto no es algo como tan público. Es como una telenovela. Sin duda, Lynn iba ahí a perder el tiempo, pues no solo lo abrazaba con sus piernas, sino que le tiraba a los perros bien mandados. Y muy aparte de todo, la cara del actor no tenía precio. Era súper evidente su molestia y más cuando veía que Lynn iba avanzando a pasos agigantados. Vamos, chequen esta agarradita de mano. Aparte de ser una apasionada de su trabajo, es una apasionada del amor. Dan prácticamente escapada de los intentos de Lynn. Pero ya para poner serio el asunto, el conductor le dejó en claro que el enorme respeto que sentía por ella iba tan más allá que por eso no permitía un acercamiento más allá de lo profesional. Te respeto y te admiro mucho. Me encanta tu personalidad arrasadora. ¿Escucharon? Piérdeme el respeto. Ay, Lynn, tú en serio te pasas. ¿Escucharon lo mismo que yo, verdad? Entonces sigue con Daniela Álvarez. Pero después de esto, ¿será que también lo perdonará? Porque la producción no cooperó mucho, pues lo hicieron bailar con la máster en baile y adivinen que les tocó un perreíto intenso. Uf, de eso donde los arrimoncitos van y vienen. Y es que el goce del momento era tal que la cara del actor lo decía todo. Y Lynn, por supuesto, súper contenta. Pero, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que el actor se comportó como debería? ¿O podrías asegurar que ella perdió definitivamente a Daniela? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo Carlos Rivera alburea Cintia Rodríguez. Aquí te lo dejo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.